La banda Obituari es uno de los pioneros del género death metal y ha sido una influencia clave para muchas otras bandas del metal extremo. Comenzaron en Tampa, Florida en 1984 como executioner, pero cambiaron su nombre a Obituari en 1988 debido a una banda de Massachusetts que ya se llamaba así. Su primer álbum, Slowly We Rot, salió a la venta en 1989 y fue seguido por Coast of Dead en 1990 y Bien Complique en 1992. Tras una breve separación en 1997, la banda se reunió en 2004 y ha lanzado varios álbumes más, incluyendo Frozen in Time, Secutioner's Return y Darkest Day. A lo largo de los años, la banda ha experimentado con cambios en su alineación, pero siempre ha mantenido su sonido único y brutalmente pesado. Únete a nosotros en este video, donde exploraremos la historia y la influencia de Obituari en el mundo del metal. En 1980, los hermanos John y Donald Tardy se mudaron con su familia a Tampa, Florida. Allí se interesaron por bandas locales de heavy metal como Zabatach y Nasty Zabatach y comenzaron a relacionarse con sus miembros. Al principio, los hermanos no tenían instrumentos propios y solían practicar con la batería de un amigo. En 1984, formaron un proyecto musical llamado Executioner, con Donald en la batería y John en el resto de instrumentos, según lo que pudiera conseguir. Después, contrataron a Trevor Pérez, compañero de clase de Donald, como guitarrista. En 1984, Executioner grabó su primer demo, Metal Up Your Ass, que fue financiado por sus padres. En ese momento, su sonido se orientaba al track metal, inspirado en Metallica y Slayer. Sin embargo, después de que Trevor Pérez escuchara el álbum Morbid Tales de Celtic Frost, su estilo musical cambió hacia algo más extremo y le pidió a John que usara voces más duras. La banda tuvo dos guitarristas rítmicos, Jerry Tiduel y más tarde Mark Vito, durante unos años, pero su primera formación completa se formó. En 1986 con la llegada del bajista Jeremy Gravol y el guitarrista Allen West. En 1986, la banda tuvo que cambiar su nombre a Executioner, debido a que ya existía otra banda llamada Executioner en Boston. Después de este cambio, lanzaron un nuevo demo que llamó la atención del editor de la revista Violent Noise, quien lo reeditó como parte del recopilatorio Rajin Dead. Esto aumentó el interés en Executioner, y posteriormente el editor de la revista se comprometió a conseguirles un contrato discográfico o ficharlos para su propia compañía. La banda grabó una nueva demo con el productor Scott Burns y se la mostró a la discográfica Roadrunner Records, con la que finalmente firmaron un contrato. Poco después, Jeremy Gravol dejó la banda debido a diferencias musicales y fue reemplazado por un amigo de Pérez, Daniel Tocker. En 1988, la banda cambió su nombre por Obituary, debido a que ya había otra banda llamada Executioner en Massachusetts. Más tarde, Obituary se trasladó a los estudios Morrison para trabajar en su álbum debut con el productor Rick Miller. Pero este tuvo que abandonar el proyecto por problemas familiares, y la banda tuvo que volver a contar con Scott Burns. Grabaron ocho canciones, pero Roadrunner quería un álbum más largo, y tuvieron que regresar al estudio para producir cuatro canciones más. El álbum se lanzó en enero de 1989 con el título Slowly We Rot. La banda no hizo ninguna gira para promocionar este trabajo porque sus miembros todavía estaban en la escuela secundaria. Según Donald Tardy, éramos demasiado jóvenes, ni siquiera tenía coche. Mientras tanto, Daniel Tocker comenzaría a experimentar amnesia, y tuvo que dejar Obituary, siendo reemplazado por el bajista de Hell Witch, Frank Watkins, quien conoció a la banda durante un concierto en Tampa. En otoño de 1990, la banda volvió a los estudios Morrison con un presupuesto de 15 mil dólares y nuevos instrumentos para grabar un nuevo álbum. Mientras tanto, el guitarrista Allen West dejó la banda debido al nacimiento de su primer hijo y la necesidad de conseguir un trabajo para mantenerlo. Lo que llevó a que Scott Burns tuviera que buscar un sustituto temporal dentro de la escena del Death Metal. El elegido para reemplazar a West fue James Moppy, miembro de Death. Durante la grabación del disco, la banda ensayó el tema, de que el Tick Frost Circle of the Tyrants, y lo incluyó, junto a siete nuevas canciones, y la canción Find the Arise, incluida originalmente en un demo de Executioner. El álbum, titulado, Cosop Dead, se lanzó en septiembre de 1990 y la banda lo promocionó con una gira por Estados Unidos como teloneros de Sacred Rage, y una gira por Europa con Morgoth. Después de regresar a Tampa, la banda se tomó un breve descanso, antes de volver a hacer conciertos por Estados Unidos con Sepultura. Durante la gira, Morphe comenzó a estar insatisfecho con la banda y finalmente, a principios de 1991, West regresó para reemplazarlo. Después de terminar la gira, Obituari volvió a los estudios Morisone para grabar un nuevo álbum. The End Complete, su tercer trabajo de estudio, se lanzó en abril de 1992 y se convirtió en su mayor éxito comercial, vendiendo más de 100.000 copias en Estados Unidos hasta 2003. Además, se posicionó entre los 60 álbumes más vendidos en el Reino Unido y Alemania. Luego, la banda realizó una nueva gira por Europa como cabeza de cartel junto a Nepal Dead, y más tarde una gira por Estados Unidos con Canibal Corpse. Obituari tenía suficiente material para grabar un nuevo álbum en 1996. En lugar de trabajar con Scott Burns como productor, la banda eligió a Jamie Locke en los estudios Criteria Recording en Miami. Una de las canciones destacadas que grabaron fue Bullitari, cantada por amigos raperos de Watkins. El álbum, titulado Back From The Dead, fue lanzado en abril de 1997, pero no tuvo el mismo éxito comercial que sus anteriores álbumes, lo que la banda atribuyó a la falta de promoción por parte de Roadrunner Records. El descontento con la discográfica y la gran cantidad de conciertos que realizaron llevaron a la salida de John Tardy de la banda y finalmente a la separación de Obituari en 1997. Después de la separación, los miembros de la banda se enfocaron en otros proyectos. Donald Tardy se unió a la banda de Andreo W.K. Trevor Pérez fundó la banda Catastrophic. Frank Watkins encontró trabajo en un banco, John Tardy comenzó a trabajar en una tienda de informática y Allen West se centró en el grupo Six Feet Under. Por su parte, Roadrunner Records aprovechó para publicar el álbum en directo de ad 1998 y el recopilatorio Anthology 2001, que incluyó una versión del tema de Venom Burida Live. En julio de 2002, John Tardy y Frank Watkins se unieron a la banda de Andrew W.K. para tocar varios temas de Obituari en el Host Fest. Después de hacer algunas actuaciones juntos, los hermanos Tardy y Watkins se reunieron con Pérez y Wes y anunciaron la reformación de Obituari y la grabación de un nuevo álbum en 2004. En este momento, Scott Burns ya no estaba trabajando como productor, por lo que la banda contrató a Mark Prattor, aunque Burns finalmente volvió a participar como coproductor. El álbum, titulado Frozen in Time, salió a la venta en julio de 2005 y vendió más de 2.500 copias en su primera semana solo en Estados Unidos. El 30 de agosto, West anunció su salida del grupo debido a diferencias con sus compañeros, pero volvió al día siguiente, justo a tiempo para una gira con A Paul Death. Obituari comenzó a grabar un nuevo álbum a principios de 2009 y lo llamó Darkest Day. Fue publicado en junio de ese mismo año y fue precedido por el sencillo Blood To Hip. Antes de eso, la banda había grabado varias canciones para el álbum. Después de romper su contrato con Roadrunner Records, debido a diferencias, Obituari firmó con Candolight Records y lanzó Executioner ese retorno en agosto. Sin embargo, Roadrunner Records publicó sin permiso de la banda un álbum recopilatorio de sus mejores temas, mientras Obituari estaba de gira en Europa. Tras la salida de Allen West por conducir ebrio por quinta vez, la banda contrató a Ralph Santoya. Obituari se separó en 1997 debido a problemas con su discográfica y al excesivo número de conciertos, pero se reunieron en 2002 y han estado activos desde entonces. Durante los siguientes años la banda lanzaría en álbumes los cuales tendrían un éxito. Siendo Darkest Day lanzado en 2009, Inked In Blood 2014 y Obituari 2017. En conclusión, Obituari es una banda de The Ad Metal formada en 1984 en Tampa, Florida. A lo largo de su carrera, la banda ha sufrido varios cambios de formación y ha publicado un total de 10 álbumes de estudio, siendo Slowly, We Rock y The Incomplete los más exitosos comercialmente. A pesar de haberse separado en 1997, la banda se reunió en 2002 y ha seguido activa hasta la actualidad, realizando giras y grabando nuevas canciones. Sus integrantes han tenido también participación en otros proyectos musicales durante sus periodos de descanso. Obituari es considerada una banda fundamental en el género del Death Metal y ha influenciado a muchas otras agrupaciones dentro del metal extremo.